Cherlyn ya no se la cala más y le pone un alto al brujo clarividente. Te contamos cada detalle el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, Cherlyn se ha visto involucrada en un gran pleito desde hace bastante tiempo con el famoso brujo clarividente. En muchísimas ocasiones hemos escuchado noticias de Cherlyn acerca de que a ella le gusta pagar dinero para que le hagan cierto tipo de favorcitos. Entre todo este drama, pues en una de esas ocasiones Jorge Clarividente sacó a la luz un par de audios en los que se le escuchaba a Cherlyn hablando de sus exparejas. Sin embargo, Jorge Clarividente ha logrado sacar una gran ventaja económicamente y también a nivel de fama con todo este pleito porque él ha divulgado ante los medios de comunicación, pues que Cherlyn le ha pagado a varias personas para que vayan a su casa a golpearlo. Sin embargo, Cherlyn ya está cansada de todo este tema. Ella nos comenta que al principio, pues ella disfrutaba de todas estas tonterías, pero ahora es diferente. Por un tiempo a mí también me daba risa, me parecía eso bizarro, la neta. Cherlyn dice pues que por un tiempo ella dejó pasar todo este tema, pero que ahora la situación es diferente porque ella ya cuenta con un bebé y pues es que este Jorge Clarividente en muchísimas ocasiones ha tocado el tema de su hijo diciendo que hasta este bebé vino al mundo gracias a muchas brujerías que él le hizo a Cherlyn. Cherlyn pues le responde a Jorge Clarividente de esta forma. Dejé pasar un año, pero ya que nació mi hijo, dije no, güey. Amigos, lo más contundente de todo este asunto pues es que básicamente Jorge Clarividente él está en su postura de que él está diciendo la verdad y la que está mintiendo es Cherlyn. Que Cherlyn es una persona muy tóxica y pues que él le ha puesto un parado mandándole una orden de alejamiento a esta mujer. Según Jorge Clarividente todo lo que vemos por parte de Cherlyn pues es un drama y una actuación dado que ella es una profesional en estos temas. Cherlyn también no perdió la oportunidad para decirle a Jorge Clarividente que si él quiere jugar con abogados pues ella también los tiene. ¿Quería jugar a los abogados? Pues yo sí estudié Derecho. Según Cherlyn pues aparte de actriz también es abogada y pues se conocen las leyes de arriba y hacia abajo y al revés. Definitivamente Cherlyn siempre la hemos visto envuelta en una polémica hasta el día de hoy pues se desconoce realmente de quién es el bebé y ella en múltiples ocasiones ha salido a la prensa a explicar pues que presuntamente su embrazo lo logró a través de una inseminación artificial la cual se llevó a cabo en Estados Unidos. Pero Jorge Clarividente nos reveló que el papá de ese bebé es mexicano y que vive en Cancún. A Cherlyn todo este tema le ha parecido un poco desastroso y también estresante por lo cual el día de hoy nos dice pues que ella ya tiene a un grupo de abogados dispuestos a actuar en contra de Jorge Clarividente y que incluso son penalistas bastante buenos ya que ella los necesita diariamente dentro de sus empresas. Y yo tengo un equipo de penalistas duros que para mis empresas los necesito. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Definitivamente si fuera la primera vez que hubiésemos visto a Cherlyn involucrada en un tema de brujería quizás le pudiésemos dar toda la razón a ella. Sin embargo, pues este Jorge Clarividente no es precisamente por su vidente ni mucho menos por las cartas que él sabe varios secretos. Lo sabe porque Cherlyn fue la mismísima persona quien acudió a él en busca de ayuda de otros espíritus. Me encantaría saber su opinión y los leo aquí abajo. Nos vemos en la próxima de Facebook Close Up.